¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches Buenas noches ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Casi me dan ganas de decirte que digas alguna cosita ¿Qué tal estamos? ¿Qué tal estamos? Muy buenas Pasar, pasar delante Pasar delante Saluda delante a la camión Pasa ¿Cómo vamos? A ver ¿Cómo vamos? Buenas Muy bien, buenas ¿Cómo estamos? Muy bien Buenas Nada por separarme por el resto Para poder Bueno Cuidado Trivi Por favor déjame lo bailando Cuéntame Venimos Vino ¿Qué es? ¡No se mueve! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!